La teóloga Blanca Cortés afirma que el regreso de nicaragüenses indica que la crisis económica es global y se deben de crear desafíos en el país para dar fuentes de empleo. Y para ello se necesita un consenso y evitar el éxodo y que es un desafío de diferentes sectores. Es un signo del problema más global que tenemos a nivel económico que la situación se complica en países donde generalmente han sido países receptores, donde hay oportunidades de trabajo. El regreso de hermanos y hermanas nicaragüenses al país indica que la crisis es global, es regional y entonces eso nos plantea todo el desafío de trabajar como país en función de que podamos dar fuentes de trabajo, que se estabilice, que se pueda llegar a un acuerdo de consenso, a un acuerdo de país, de modo que no sigamos, no se siga dando el éxodo de personas y que las que están regresando puedan encontrar espacio, puedan encontrar fuentes de trabajo porque para nosotros es, para quienes estamos dentro, el ideal es que regresen nuestros hermanos nicaragüenses. Cortés agrega que en la familia, así como la misma persona, les toca pasar en un proceso de reinserción en la sociedad. No tanto la desintegración, sino que es volver a pasar un proceso de reinserción porque si has pasado 10 años fuera, 5 años fuera, porque la gente está yéndose desde hace muchos años, entonces reinsertarse en esta sociedad les cuesta y a las familias reacomodarse también, los espacios, todo, ¿verdad? Toma su tiempo y eso crea muchas veces sus roces y ahí también, por eso decía que es importante que las familias aporten a esa convivencia con quienes regresan y también apoyar a quienes están saliendo porque la gente sigue saliendo. Se estima que desde que inició la pandemia el año pasado, han retornado al país más de 100.000 nicaragüenses según Migración y Extranjería. Noticias 12, Darlene Telles.